Las mujeres en todo el país enfrentan en la actualidad una grave situación de violencia y discriminación. Las cifras de testimonios en el puerto petrolero demuestran un alarmante retroceso. Hoy recordamos el caso de una adulta mayor que fue víctima de un taxista momentos en que se desplazaba hacia su vivienda el pasado 21 de septiembre. Él me dijo que me iba a secuestrar y le dije yo, ya secuestrarme, ¿por qué? Y yo dije, porque usted es jubilada, le dije, no, yo no soy jubilada, yo soy la mamá de un trabajador de copetrol y por eso tengo esos servicios. Así me agarró el cuello, así me metía, me metía, me metía y yo sacándole, haciendo fuerzas para no quedar allá porque yo me hubiera metido así, ahí quién sabe qué me hubiera hecho. La adulta mayor sufre de algunas enfermedades y por su avanzada edad se le dificulta caminar. Esta condición fue la que, según ella, la hizo vulnerable. Yo le pido a la ciudadanía que pongan alerta porque así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquier otra persona de más edad o menos, o una niña que venga ahí, tantas niñas que se embarcan en un carro creyendo que uno tiene seguridad. Finalmente el hombre la lanzó del vehículo en este terreno baldío del barrio Yarima. Aunque como estas son muchas las historias que aún existen en Barranca Bermeja, todavía están las que por temor continúan callando.